¡Ey teleplevada! ¿Qué rollo? ¿Qué andan haciendo el día de hoy? ¿Qué creen? ¿Que nos vinimos otra vez a la feria? Y aquí andamos con ese Mati ¿Qué tal se ve niñera? La neta, se ve muy buena Y la Soraya, plevés ¡Uy! Esa Soraya anda con toda, plevés Y acá nos invitamos, plevés, al compa Dani, plevés ¡Ay, ay, ay! Y pues vamos a perdernos aquí a la feria Sí, aquí, aquí son los dedos Y pues bueno, vamos a entrar porque la neta hay un chorro de gente, plevés La neta, ¡uh! Hijo de la chingada En la C estaba llenísimo Pero vamos a darle, plevés, a ver qué tal La otra vez no fue muy bien, así que este día Ojalá y nos vaya más mejor Lo bueno es que ya entramos aquí Y vamos con todo el flow ¡Uy! ¡Ay, ay, ay, colocho! Y aquí a la Zemati ya le revisaron su bolso A ver, amigo, ¿qué trae su bolsa? ¿Trae chocolates, sneakers o qué trae? La neta es que nos vinimos bien papi, la neta ¡Ay, yo me tocó baño, la neta! Yo no me quería bañar, carnal, la neta Yo no me quería bañar, pero pues tocó la feria Y dijo la Soraya, pues vamos Pues vamos, vamos, rida ¡Ay! Como quiera aquí ando Como que no, no sé Es que no ¡Ay! Como quiera aquí ando de solterón ¿Qué? Pues nada, cabe aquí ¡Nada cabe, va! Apenas llegamos a la feria y nos contamos esta chulada ¿Cómo se llama chula? Magali Magali ¿Y su hija? Stephanie Stephanie Ya queda su esposo, Irene ¡Ay! Yo me dan ganas de tumbarle un algodón, la neta Híjole, para que me dé diabetes No me dan ganas de nada ¡Ay! ¡Gracias, gente! Vamos a tomar la foto, plebe A ti Tú con la niña, yo con la pañalera Como quiera van a decir que sí somos pareja ¡No vayas! ¡No vayas! ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó, niño? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó, niño? ¿Qué andas haciendo? ¡Ah! Andas, los músicos ¡Sí! ¡Ah! Qué bien! ¿De acá nos quedamos? ¿En serio? ¿Está tocando o qué? No, apenas vamos, entonces Ya te reconocieron ¡Hola! ¡Hola, chicas! ¡Hola! ¡Hola! Ahí nos vemos ahorita Mira, plebe, aquí meto por acá a otras muchachas chulas de aquí a Chubawa Y aquí a su mamá, que andan aquí en la feria, plebes ¿Cómo te llamas, cariño? ¡Caro! Claro, porque estás tan nerviosa Ay, ¿por qué te llamas? Pues si no avisas a tu ex, la neta ¡Porque ganamos de mi vida! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó mi prima! ¡Hala, veis! ¡Hola, veis! ¡Hola, veis! ¡Ay! ¡El campeón de campeones, plebes! ¡Ay! ¡El Jair Quintana, plebe! ¡Ay, perro! ¡Ya me chiriaste! ¿Ya viste? ¡Andale, plebes! ¡No, permiso! ¡Listo! ¡Gracias! ¿Me vas a seguir? ¡Ok! ¡Ya te quedas en Instagram y te rego! ¡Yle nomás, plebes! ¡Aquí me encontré a un chavito! Bueno, a un pequeño, plebes ¡Aquí apenas anda creciendo! ¿Cuántos tienes, cariño? ¡12! ¡Dos! ¡Ah, la chimba! ¡Ya estás bien grande! ¡Ya andas pidiendo que bebe hermarrilla, va! ¿Sí o no? ¡Sí! ¿Tienes novia o no? ¿Sí te deja a tu mamá? ¿No? ¿No te deja? No, está bien, porque las niñas mienten mucho Por eso yo estoy solo y soltero, la verdad porque me han presionado tanto ¡Ay! ¡No te crees! Cuídate mucho, muchas gracias, eh! Saludos a su señora madre ¡Vale! ¡Hasta luego! ¡Bye! ¡Gracias! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Mucho gusto! ¡No! ¡Has visto el mío! ¡Saludos! ¡Claro que sí! ¡Eso! ¿Qué les pasó? ¡Muchas gracias! ¿Qué les pasó? Las dejaron como peor que a Doña Florinda O Doña Florinda ¿Cuándo? ¿Cómo se llama? Yo a Damari Damari Kendra Dayana Mucho gusto guapas, eh! Me da mucho gusto verlas a color ¡Ah! Ja 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 ja! Pasa rango Air. ¡La種 es curiosidad! Co果 es un unmerito ¿Qué? ¡ soakeda! ¿Dónde thấy? No meellesДа ¿De qué hay? ¡Eso es un superhacer! Sí ¡Por cái llamo! Lo vemos! ¡¿Inz! ¡Enz! Besiono todo menos de ellos ¡Aaaaaaaah! No, no me quitan, gracias plebe Y mira, ella la conozca No, no, niñas Vamos a ver el rey Plebe gracias, yo los amo En serio plebe Y ve, 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 ve ¡Suscríbete al pueblo! Aquí andamos porque nos invitamos a comer Nos vinimos acá al baile ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Jerem Saludos para mi compa Jerem Y bueno aquí anda mi compa Dani, bien nerviosa el Dani ¿Por qué Dani? ¿Por qué no hablas? No ¿Todo bien? Estaba escuchando la música ¿Ya capiaste o qué? No Esto Soraya ¿Andas triste o qué rollo? Ando bien feliz Yo siempre ando feliz No pues fortunas, fortunas, fortunas yo también Yo siempre ando feliz plebe la neta La vida es tan hermosa como familia traumada Enojado, frustrado Plebe aquí andamos en la feria ¿No quieres un chalán? ¿No quieres un chalán? ¿Quieres ser mi ayudante o qué? Queremos ser un ayudante Dice que si no hago nada plebe en las mañanas Y en las tardes tampoco no hago nada Entonces él va a ser mi ayudante En las tardes menos hacemos Esto es de los míos Plebe aquí andamos probando unos tacos de asada Que el cómpano nos invitó plebe Y ya con tanta la plática plebe Me tiene hasta bien diabético aquí Y pues bueno ¿Cómo estás mi Dani? ¿Dónde? Eso Dani Dale con Toño 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 Hey plebe pues bueno nos fuimos a la feria Y nos encontramos grandes celebridades en el TikTok plebe Ay 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 que importante plebe la neta Y pues bueno plebes entre caminando pues foto y foto La verdad es que disfruto mucho mi salida cuando pues salgo Y la gente reacciona tan bonito así de bien tan bonito Y pues ya me encanta tomarme fotos Y pues bueno también me encanta que los papás permitan que los niños Pues acerquen a mi pues Y eso es grandísimo Ay no se siente bien chimba bien bonito Y pues bueno plebes muchísimas gracias Ahí nos guachamos por otro nuevo video ¡Wooey!